si quiero ir para el bonti wey para agarrar armas me esta casando a midi cual vato? ahhh pues no me lo he dicho es falta de confianza mi amigo no pense que no pense que esto era tan cerquita el wey viene para acá el vato de arriba wey no se me han escuchado wey no se me ha escuchado wey 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 buena wey te lo momeaste corre perra corre lo remonte o no lo remonte? mi hijo es una puta ligera la doble espérale nos rompe el hijo de puta ese chingo daño wey y como no? voy a sobrevivir Toma, nada que me haya un uso fusil Pues no es un uso fusil pero